El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 14 de octubre conmemoramos a San Calixto I, Papa. San Calixto I nació en Roma en el año 160 en el estrato más pobre de la sociedad en el Imperio Romano. Nació esclavo, aunque su familia era originaria de Grecia. Se sabe que su padre se llamaba Domicio y que San Calixto no se convirtió en cristianismo, sino hasta pasada su juventud. Al estar sirviendo a un funcionario cristiano del emperador, San Calixto fue acusado injustamente de un delito y en consecuencia lo condenaron a un exilio de trabajo forzados en la isla de Cerdeña. Luego de tres años de pulgar su condena en el año 190, el futuro papa fue liberado gracias a una concubina del emperador quien abogó por prisioneros tratados injustamente. Su fama de bondad y honradez debe haber sido notable, pues el papa Víctor I le otorgó una pensión y un cargo en Antium, la actual Anzio, 50 kilómetros al sur de Roma. El siguiente papa, Seferino, mandó llamar a San Calixto como su ayudante personal. Le encomendó la administración del cementerio cristiano que había entonces en la vía Apia. El lugar cambió de nombre y hasta la fecha se conoce como las Catatumbas de San Calixto. Al fallecer Seferino, San Calixto primero fue electo como su sucesor, no obstante que su origen era de esclavo liberado en el año 217. Nuestro santo de este día prefirió actuar con base en la misericordia y el perdón, más que en la exclusión y en la rigidez. Esto le valió numerosas críticas y enemigos, pero él siempre fue firme en valorar el arrepentimiento de quienes lo manifestaron. A San Calixto primero le correspondió enfrentarse y combatir a diversas herejías. Sus detractores eventualmente lo denunciaron ante las autoridades del emperador Alejandro Severo. En prisión, Calixto primero fue martirizado y falleció luego de haber recibido una tunda de bastonazos. Su cuerpo fue arrojado a un pozo sobre el cual se encuentra actualmente la iglesia de Santa María en Trastevere. La tumba de San Calixto primero edificada probablemente durante el papado de Julio primero, fue descubierta en el año 1960 en la vía Aurelia de Roma. Nuestro Santo de este día nos enseña el valor de actuar con misericordia. Señor, envíanos tu Espíritu Santo para que nos vuelva valientes y perseverantes, para mostrarnos buenos creyentes hasta el último momento de nuestra vida. Amén. También hoy recordamos a Santa Fortunata, Santo Domingo Loricato, Beato Román Lisco. Amén.